Con motivo de celebrar los 124 años en la llegada del ferrocarril a El Vigía, el Instituto Municipal de la Cultura, en conjunto a otras instituciones, realizará varias actividades el próximo 28 y 29 de julio en la ciudad de El Vigía. Recordo que el ferrocarril es un ícono y representa uno de los patrimonios municipales de la entidad. Es el ícono y representa el comienzo del desarrollo de la antigua aldea El Vigía y que a partir de ese momento El Vigía se convierte en un puerto terrestre comercial e industrial de la zona sur del lago de Maracaibo. Carvajal mencionó las actividades previstas para el aniversario. Para ese día el Consejo Municipal realizará una sesión solemne en la Plaza La Cordillera, donde están cordialmente invitados y donde se va a condecorar a algunas personalidades, personajes, forjadores de El Vigía. Luego de finalizada esa ofrenda, esa sesión solemne, se estará presentando unas agrupaciones dancísticas allí en la plaza para que la gente disfrute la parte cultural, la parte artística, la parte musical con la banda municipal Inocentes Carreños que también va a estar actuando ese día. Asimismo, el 29 se realizará una noche antañona. El 29 se estará realizando una actividad cultural que hemos organizado allí en el enlace vial Omaira Candela a partir de las 6 de la tarde. Es una noche antañona que se va a realizar con la presentación de la banda municipal con melodías de antaño, con melodías que todavía se escuchan en las diferentes emisoras y que la gente puede disfrutar ese día porque además va a haber la presentación de algunas agrupaciones de danza. Así es que todos cordialmente invitados, 28 y 29, a celebrar lo que todos conocemos, la llegada del ferrocarril al Vigía y se toma como el inicio del desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Orlando Carvajal extendió la invitación a todos los habitantes del municipio Alberto Adrián y para que se sumen a las diferentes actividades enmarcadas en este nuevo aniversario de lo que es o de lo que fue la llegada del ferrocarril a la ciudad de El Vigía durante los días 28 y 29 de julio. Para Noticias B, Adela Lozada.